Hay una escritura, hermanos, que está en el libro de Cantares, en el capítulo 1, versículo 6, un consejo, un último consejo para todos los matrimonios jóvenes. Esto es bíblico. Y miren lo que dice ahí. Acuérdense que el libro de los Cantares es como el libro más romántico que existe en la escritura. Es el libro más romántico que existe en la escritura. Y dice, me pusieron a guardar la viña, dice. Me pusieron a guardar la viña. Esa es mi viña. Me pusieron a guardar mi viña. Y mi viña que era mía, no guardé. Tenemos demasiados casos de descuido, sobre todo en este tiempo, de descuido, que son la antesala a perder la viña, la viña que Dios ha puesto en nuestras manos. Y así a veces tenemos en las casas mujeres que se sienten como objeto en la casa. Y tenemos también varones en las casas, que para que pareciera que son simplemente los que proveen. Y eso no es el matrimonio, ese no es el amor. Los que están dentro de la casa, si bien ese otro varón tiene que proveer, y la mujer tiene que hacer sus cosas en la casa, pero es una familia que se ama y que se quiere. ¿Me entienden? Es una familia que se ama y que se quiere. Y que se quiere. El hombre tiene que sentir, el hombre tiene que sentir que su mujer lo quiere. Usted supiera yo como reclamo, hermano, cuando una pequeña muestra, así que yo me sienta herido en mí, y ya sabe que yo le reclamo. Y uno cuando llega viejo, jóvenes, uno cuando llega viejo, se pone más regalón todavía. Y a mí me da pena porque hay hermanas que cuando ya llegan a viejo, se paran camas, dejan separados, se paran las camas del marido. Todavía no. Y he escuchado a jóvenes a matrimonio, y yo lo primero, ahí yo lo reto, ahí sí que lo reto, hermano. Me dice, le dice, hoy estoy pensando seriamente, quiero conversar con mi esposa, o a veces mi esposa que me dice a mí, creo que es mejor, porque a veces, ¿sabe lo que me está diciendo mi esposo? Me está diciendo que, ¿por qué cada uno de nosotros no se va para la casa? Y que nos tomemos un tiempo. ¿Ha escuchado eso? Hermano, le digo yo, no, le crea al diablo, hermano, usted cree que, usted cree que le está pidiendo un tiempo para después volver con usted. Ni se le ocurra, hermana, le digo, ni se le ocurra. Dígale usted, no, 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 no. Si tiene algún problema, aquí vamos a enfrentar el problema. Ahora, si usted quiere ir, ese es otro tema, pero, separado, no se arreglan los problemas. ¿Cómo van a arreglar un problema separándose, hermano? Tomémonos un tiempo. Yo me voy por donde mi papá, y tú estás por donde tu mamá, tomémonos un tiempo. No, ese es, ese, porque ese bandido ya está tramando algo. O esa bandida ya está tramando algo. Pero que le vengan a decir a uno, tomémonos un tiempo, mentira del diablo, no hay nada que tomarse tiempo aquí. En la casa se enfrentan los vientos, la lluvia, todo lo que venga, en la misma casa ahí, y ahí es rico, porque al final dice, gracias, Señor, porque tú nos ayudaste. Amén, amén, hermano. ¿Usted cree que acá, hermano, usted cree que no hemos tenido problemas? Y yo soy jodido, por mí. Ella es más tranquilita, pero yo soy jodido, por mí. Se quiere una mujer que tenga paciencia, que tenga paciencia con uno. Pero jamás hubo en ella, me voy a ir por donde el papá, me voy a ir por donde la mamá. No, no, sabíamos, ella y yo sabíamos perfectamente que teníamos que luchar solos. Y yo creo que el matrimonio de hoy día tiene que entender eso. Basta de recurrir a los papás y a la mamá, enfrenta allí solitos todos los problemas, soluciona solitos los papás, le vamos a ayudar. Sí, claro, todo lo que usted quiera, pero tiene que estar ahí con su mujer, con su esposa y todo, ahí luchando por la familia que Dios le ha dado hasta el final. Bueno, y si están con el perro y el gato, ¿qué más están haciendo juntos? Digo yo, siempre digo eso. Bueno, yo no me casé, nunca me casé con ella para vivir como el perro y el gato. No, pues yo quiero que ella me haga, vete su panito. Yo quiero que ella me haga cariño. No, ¿cómo voy a creer que ella? Voy a estar con ella como para el perro y el gato. No, yo quería ser feliz con ella. Digo, eso la amé, hermano, para ser feliz con ella y que ella me hiciera cariño, hermano. Y hasta el día de hoy yo le reclamo. Y ella me dice, déjame, me dice. Y yo, ahí estoy encima de ella. Hermano, es que tiene que ser así hasta que nos muramos. Y ella me dice, pero ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos, pues digo yo. Es que eso es lo lindo del matrimonio, hermano. Los problemas, hermano, una vez más, los problemas no se solucionan separándose. Matrimonio joven, no se solucionan separándose, se solucionan allí, enfrentando juntos todos los problemas. Todos los problemas enfrentándolos juntos. Un último consejo. Escúcheme, ¿están escuchando los matrimonios jóvenes? Cuide su viña. Sé que muchos de ustedes no harán nada de lo que yo estoy diciendo. Pero confío en que por lo menos uno lo hiciera, me sentiría satisfecho porque les dije lo que tenía que decirles. Después nos digan que el obispo no les dijo nada. Cuide su viña. No meta en su casa a nadie que pertenezca a su viña. Su casa es su casa. No permita a nadie, a un amigo ni a una amiga, a nadie en su casa. No lo meta en su casa. Porque si mete a un amigo, ese amigo se le va a meter y después se le va a querer apropiar de lo que es suyo. Si mete a una amiga en la casa, como de ella no es lo que está allá, ella se va a meter y se va a querer apropiar de lo que es suyo. No meta a nadie en su casa. No lo haga. Construya un muro. Le dije a unos hermanos por ahí, esta es mi casa donde yo vivo. Hermano, usted ha visto, ni ustedes, muchos de ustedes ni siquiera saben donde vivo. Hasta el día de hoy. Jamás en mi casa han entrado ni los hermanos. Y no porque sea egoísta. Porque usted no tiene nada que ir a hacer en mi casa. Porque aquí nos vimos todos los días. Y yo tampoco, si usted fija, yo lo dejo tranquilo a ustedes, tampoco me meto en su casa. Pero si ustedes me llaman y están enfermos, yo corro. Pero yo no tengo nada que ir a hacer a su casa, pues hermana, usted, allá a verle. Pues si usted necesita de mí, voy a ir. Y yo creo también, si yo necesito algún día de usted, le digo, hermano, ¿me puede venir a ver? Usted va a correr también. Pero si no lo invitan, usted no tiene nada que ir a hacer en la casa de los hijos. Ni en la casa de ningún hermano usted. Hay que cuidar, hay que cuidar. Y esto no es ser egoísta, esto no es ser egoísta. Tenemos que cuidar la familia. La familia es el tesoro más grande que Dios nos puso en nuestras manos. Es lo más grande y precioso, hermano, que tenemos. Es lo más grande y precioso. Si nosotros no aprendemos a cuidar esto, el diablo se va a meter y nos va a robar lo que a nosotros nos pertenece. Y a mí, por lo menos, ninguno me va a quitar lo que es mío. Y voy a pelear por lo que es mío. No lo voy a entregar tampoco. Un día le dije a una hermana que llegó llorando acá y me dijo, tengo este problema. Bueno, le dije, vaya allá, pelee porque eso es suyo. Y me alegro porque ella ya se estaba derrotando. Y me alegro porque reaccionado fue, peleó y luchó y lo recuperó. Tenemos que pelear por lo que a nosotros nos pertenece. ¿Cómo le vamos a entregar al diablo lo que se lleve, lo que es nuestro? Y para eso, si tenemos que ir a los pies del Señor y llorar con Dios, vamos a llorar con Dios. Y Dios nos va a dar las armas necesarias para poder recuperar lo que nos pertenece. Pero no le vamos a entregar al diablo lo que es nuestro. Amén, Señor. La escritura dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Porque aquí dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Uno, no. Uno, dos, tres. Con este cordón, uno, dos, tres, no se rompe fácilmente. No se rompe. No se rompe fácilmente. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Si hay solamente dos y no está el tercero o el primero que debe estar en la familia, como dice la escritura, si Dios no edifica la casa. Se necesita a Dios en todo esto, hermano, en todo. Usted está construyendo en su familia. Usted solo no puede. Dos solamente no pueden. Ustedes necesitan al que construye, al que edifica, al que trae el gozo, al que trae la alegría, al que lo produce todo, el que nos da el aire para respirar, el que nos da sabiduría, el que nos da tantas cosas necesarias que esté al medio. Para que se mantenga firme, el cordón se mantenga firme. Entonces, cuando alguien quiera cortarlo, se va a encontrar con aquel que resiste. Y que venció al diablo. Y por más que trate de meterse, no va a poder cortar el cordón. Porque hay tres que lo están resistiendo. El Señor, el marido y la esposa. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos ayude a entender. Que el Señor. Gracias.